Hola, estudiantes, bienvenidos una vez más a Spanish from Spain, yo soy Reyes. Hoy vamos a ver vocabulario avanzado, es una lección especial para aquellos que, o bien estáis en un nivel avanzado, o bien aspiráis a tener pronto un nivel avanzado, pues vamos a ver vocabulario, palabras, verbos, sustantivos, adjetivos, que están relacionados con el médico y con el paciente, ¿vale? De modo que, si queréis hablar con más propiedad sobre este tema, os voy a dar algunas palabras muy específicas para tener un vocabulario más concreto. Empecemos con un verbo, el verbo implantar. Por ejemplo, si nuestro riñón no funciona y necesitamos un riñón que funcione, lo que harán es implantarnos un riñón. Es decir, han cogido el riñón de otra persona que, o bien, o bien lo ha donado o ha muerto y ha cedido sus órganos para personas que estén vivas, entonces, cogemos ese órgano y lo ponemos en nuestro cuerpo dentro. Esto es implantar. Alguien puede perder un dedo y le implantan, es decir, le vuelven a poner el dedo que se ha cortado, esto sería un implante. O también podrían implantarnos en el corazón un marcapasos. Si nuestro corazón falla, si nuestro corazón es débil, necesitamos un dispositivo que sustente la función que hace nuestro corazón cuando nuestro corazón por sí mismo falla. Esto también sería un implante, o nos estarían implantando, verbo implantar, un marcapasos. Hay personas que se impresionan mucho con la sangre, la sangre es el líquido que recorre nuestro cuerpo, es el líquido rojo que lleva oxígeno a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Yo os enseño este verbo que es desangrarse. Una persona se desangra cuando está perdiendo mucha sangre. A este hecho de perder mucha sangre porque has tenido un accidente, porque te has cortado alguna vena muy importante o muy, muy ancha, muy amplia en la que hay mucha sangre, o mucha sangre recorre esa vena, pues lo que ocurre si perdemos esa sustancia que nos mantiene vivos, que es la sangre, es que nos desangramos, hasta tal punto que podríamos morir si no tenemos suficiente sangre en nuestro organismo. Bien, pues verbo para decir que estamos perdiendo mucha sangre, desangrarse. Y un adjetivo relacionado con la sangre es ensangrentado. Cuando alguien está ensangrentado, y esto ocurre cuando hay un accidente de tráfico violento, hay un choque muy fuerte, o algo nos impacta de manera brusca, pues lo que va a ocurrir es que va a salir mucha sangre, y entonces estaremos ensangrentados. Si me corto en el brazo, un corte grave, un corte que secciona alguna vena, todo mi brazo se llenará de sangre, con lo cual nuestro brazo, en lugar de decir que está lleno de sangre, podemos usar este adjetivo más específico, nuestro brazo estará ensangrentado. Bien, lo que produce que nuestra sangre se escape es una herida, ¿vale?, una herida. Las heridas son, pues, impactos que hemos sufrido en nuestro cuerpo en los que hay alguna señal, generalmente algún corte, una raspadura, quizá sangre, una raspadura, a veces podemos incluso perder parte de algún miembro, de alguna parte de nuestro cuerpo. Bueno, pues estos son heridas. Ya está ahí, herida, bueno, está bien, pero yo quiero ampliar el concepto de la herida con una herida grave, estaríamos hablando de una herida grave, si nos disparan, si nos disparan en el abdomen o nos disparan en el estómago, tendríamos una herida grave, si nos acuchillan, tendríamos una herida grave también. Lo contrario de una herida grave es una herida superficial. Si me caigo en la tierra, pues quizá, quizá me raspe un poco la piel, esto es una herida superficial. Así que, tenedlo claro esto, herida grave, herida que es, que puede conllevar la muerte o algo negativo, y una herida superficial es una herida que no tiene ninguna importancia. Cuando estamos enfermos o hemos sufrido alguna herida grave, en este caso vamos a hablar de una herida grave, lo que ocurre es que estaremos un tiempo en el que no podemos ejercer nuestra rutina. No podemos ir al trabajo, no podemos hacer las cosas que habitualmente hacemos en casa, tal vez tengamos que estar postrados o tumbados todo el día en la cama, o de la cama al sillón, del sillón a la cama, es decir, que nuestra vida diaria se ve afectada de una forma rotunda. A esto, a este periodo en el que estamos, como digo, sin hacer lo que lo que normalmente hacemos, tenemos un nombre español y es convalescencia. La convalescencia es el periodo en el que nos recuperamos de una enfermedad más o menos grave, puede ser una enfermedad muy grave o puede ser una simple gripe. Cuando tenemos fiebre, nos encontramos muy mal, tenemos tos, nos duele la garganta, todos estos síntomas típicos de la fiebre, pues no podemos ir a trabajar durante unos días. Estos días o este periodo tiene un nombre y es un periodo de convalescencia. Un contratiempo que va a hacer que nuestro periodo de convalescencia sea pequeño, sea leve, sea corto, es el de la infección. Se produce una infección cuando hay organismos malos, bacterias, gérmenes, que empiezan a congregarse en un lugar concreto de nuestro cuerpo. Yo os hablaré de dos tipos de infecciones que son comunes. Infección de oído, a veces se nos infecta el oído y nos duele, ¿vale? Tenemos, sentimos como pinchazos dentro de nuestro oído, por lo cual nosotros vamos al médico. Otra infección muy común es la infección de orina, que sucede pues en las partes íntimas del hombre, el pene, o en la vagina, la vulva, en el caso de la mujer. Si tenemos una infección de orina es que el lugar, el conducto por el que sale la orina está infectado. Y necesitamos un tratamiento, que normalmente va a ser la ingesta de antibióticos, sin más, ¿vale? Por eso digo que el periodo de convalescencia de una infección es muy corto, a veces ni siquiera hacemos una vida diferente a la ordinaria, ¿vale? Bueno, concepto que quiero que quede claro, relacionado con enfermedades, con pacientes y que tratan los médicos, infección, infección de oído o infección de orina. A todo esto espero que estéis muy bien de salud, voy a tocar madera por vosotros y vosotras y por mí también, y que siga así la cosa mucho tiempo, porque es jodido hablando en plata cuando estamos malos o nos encontramos malos. Bueno, pues siguiente concepto que quiero que aprendáis, es el de ataque de ansiedad. Cuando nos ponemos muy nerviosos, muy nerviosos porque ha ocurrido algo terrible, ha ocurrido algo horrible, ha ocurrido algo que nos ha impactado mucho, que ha tenido un efecto sobrecogedor en nosotros, pues se puede producir un ataque de ansiedad, un ataque de ansiedad. Es cuando estamos muy nerviosos, nos late el corazón muy rápido, tenemos generalmente pensamientos negativos, creemos que es muy grave la situación en la que nos encontramos, pero sencillamente es un ataque de ansiedad. Si ocurre, por ejemplo, un terremoto, pues probablemente a mucha gente le dé un ataque de ansiedad, se ponga muy nerviosa porque piensa que su vida corre peligro, y lo cierto es que es normal en ese caso. Os quiero enseñar ahora dos palabras que guardan cierta relación, y son personas a las cuales les falta una extremidad, ¿vale? O su extremidad no funciona como debería funcionar. Si yo tengo una parálisis en este brazo, no puedo moverlo, o si yo he perdido el brazo en un accidente o por alguna infección, pues lo que soy es manco. Una persona manca es una persona que tiene solo un brazo, ¿vale? Es manco. Un manco muy famoso es el manco de Lepanto, que es Cervantes. Cervantes se fue a una guerra, me parece que fue una guerra contra el imperio otomano, en la que fue herido, y cuando regresó, pues perdió parte de la movilidad de su brazo. Con lo cual, Cervantes era manco, ¿vale? La otra afecta a otra extremidad de nuestro cuerpo, que es la pierna. Si nuestra pierna, o si caminamos, ¿vale? Si caminamos haciendo un movimiento que no es normal, porque tenemos una lesión en nuestra pierna, o porque hemos perdido la pierna, o porque nos hemos, hemos tenido una torcedura de tobillo, de rodilla, qué sé yo, pueden pasar muchas cosas en la pierna, entonces estaremos cojos. Un cojo es una persona que no puede andar bien por una enfermedad. Y un manco es una persona que, tiene parte de la movilidad de un brazo, o le falta parte de un brazo, y decimos que es manco. Estas son las dos palabras, manco y cojo. ¿Qué es lo que ocurre si una enfermedad se transmite entre las personas, ¿vale?, entre comunidades, entre, en el pueblo, en la ciudad, en el barrio, en fin, esa enfermedad pasa de una persona a otra de manera sistemática. Bueno, pues en español tenemos el verbo propagarse. Las enfermedades víricas se propagan, el coronavirus es una enfermedad que se propaga, la gripe es una enfermedad que se propaga con mucha facilidad. Esta es la definición, esta es la definición que yo quiero que sepáis. Si queréis hablar de enfermedades que se transmiten, que se contagian y que eso ha tenido lugar, decimos que se propaga. El verbo es propagarse. Hay una herida que se localiza en nuestro estómago. Ya sabéis que heridas son pues aquellas pequeñas rascaduras, cortes, raspadas, que tienen lugar en nuestra piel, porque tal vez nos hemos caído o hemos chocado o hemos recibido un impacto. Hay una herida, como digo, que se localiza en el estómago, y esta herida se llama úlcera, una úlcera de estómago, es bien común, una úlcera. Bueno, pues son esas heridas, en el caso del estómago, a veces no terminan de cerrar bien o tenemos que someternos a un tratamiento médico, tomar algunas pastillas, algunas píldoras, hacer algún tipo de dieta para que la llaga se cierre y no se haga más grande. La herida que tenemos en el estómago y que causa malestar, generalmente las enfermedades que se localizan en el estómago generan mucho malestar, se llama úlcera, una úlcera de estómago. Desafortunadamente hay enfermedades que no podemos solucionar. Hay enfermedades que padecemos que son crónicas, que quizá podemos atenuar tomando algunos medicamentos o haciendo deporte, llevando vida sana, comiendo bien, en fin. Estas enfermedades son enfermedades incurables. Cuando una enfermedad es incurable es que no hay remedio, no hay medicina que acabe con la enfermedad. Generalmente, generalmente hay muchas enfermedades incurables, que una enfermedad incurable sea incurable no quiere decir que sea gravísima o que conlleve una muerte inminente, a veces sí, pero hay enfermedades que padecemos de manera crónica, que son pequeñas, pero que no vamos a solucionar. Estas enfermedades reciben el nombre de enfermedades incurables. Una de las palabras más usadas en los peores momentos de la crisis del coronavirus fue la palabra rebrote. Un rebrote era un resurgimiento de la enfermedad, de nuevo. ¿Qué es lo que ocurría? Un montón de gente tenía el coronavirus, entonces poníamos medidas para que esa, bueno, esa subida de contagios bajara. Esa subida de contagios, cuando adoptábamos medidas, bajaba y al cabo de un tiempo, pues, volvía a surgir otra vez un pico de contagio muy alto. La gente se contagiaba, pues, otra vez mucho. Y esto es lo que llamamos en español un rebrote. Otra subida de contagios, algo que surge, resurge y lo hace con fuerza. Un rebrote. Empezamos la lección con un verbo y acabamos con otro verbo. Una acción que ocurre la mayoría de veces que vamos al médico, y es la acción de auscultar. Lo que va a hacer el médico, el doctor o la doctora, es escuchar sonidos que hay dentro de nuestro cuerpo, el corazón o los pulmones, principalmente los pulmones, principalmente. A veces también puede ser el corazón. Nos pone un aparato, él lleva un utensilio que encaja, dos de las extremidades del utensilio encaja en sus oídos, y luego tiene un extremo final que pone, ¿vale?, que posa en nuestro cuerpo para escuchar. ¿Para escuchar los sonidos que hay dentro de nosotros? Bien, pues a esa acción la llamamos auscultar, auscultar. Todo un pedazo de verbo para que empecéis a usar estas palabras y, bueno, deis la impresión de ser hablantes de español que tienen un vocabulario avanzado. Además, si estáis estudiando para hacer el DELE, para hacer el examen del EC1 o del EC2, son palabras que podéis encontrar de forma escrita o que vosotros podéis utilizar para demostrar que vuestro nivel de español es exigente, tenéis un nivel muy avanzado. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo, le das al like, compartís y os suscribís. Espero veros la semana que viene. Hasta entonces, sed buenos y recordad que la vida puede ser maravillosa. Nos vemos, chao. ¡Gracias!